Bienvenidos amigos de Mexicanos por España a su sección de horóscopos. Empecemos con las predicciones generales para los seis primeros signos. Con Aries tenemos una semana en la que puedes avanzar notablemente en tus ingresos. Si tienes la idea de empezar un negocio o trabajo por tu cuenta está muy bien aspectado. En cuestiones del amor hay que tener cuidado y frenar los celos y especulaciones hacia tu pareja ya que podrían tener pleitos que no tienen fundamento. Aguas con eso. Para nuestros amigos de Tauro te ve un poco a la defensiva o tratando de defender tus derechos o de alguna forma aclarar ciertas situaciones que están un poco turbias en tu ambiente laboral y negocio. Si es con un cliente, híjole, pues te va a costar mucho trabajo como frenar una inercia, pues no sé de reclamos y de tensión. Si es con tus compañeros y colegas de trabajo, bueno aquí se ve bastante tensión. Trata de evitar los conflictos. En cuestiones del amor, pues mira aquí te sale el regreso de alguien de Scorpio, Pisces o Cáncer. Puede ser una persona con la que ya tuviste una relación o un viejo amigo, una persona que de alguna forma tuvo algo que ver en tu vida. Probablemente fue tu crush hace mucho tiempo. Para nuestros amigos de Géminis, mira la cuestión dentro de tu trabajo y de tu hogar, pues se ve con mucha tensión. Probablemente te has estado aguantando y aguantando y aguantando algunas cosas que no has podido reclamar y alzar la voz. En esta semana te veo con la valentía y pues bueno, de alguna forma tienes como esa parte como de impulsividad que te va a hacer poner límites. Si lo vas a usar para poner límites, para decir lo que sientes está bien. Trata de no exagerar demasiado en esto ya que se ve algo de violencia. Para nuestros amigos de Cáncer, existe la posibilidad que tengas una pérdida. Ojo con tus bienes, con las cosas que tienen valor, tu teléfono, tu cartera, la tarjeta, etcétera, porque podrías tener una pérdida en esta semana. Abre los ojos y ponte atento. Asimismo, ten cuidado con la electricidad ya que podría haber como algún tipo de accidente, no sé, un corto o de alguna forma también podrías recibir alguna pequeña descarga. Para nuestros amigos de Leo, tienes la posibilidad de mejorar las condiciones laborales. Probablemente tu espíritu pues un poco rebelde se ha tratado como de quitar esos viejos patrones o de ajustarse a ciertas normas. Esto podría haberte restado algunas oportunidades, pero bueno, aquí te sale como una última que podría aparecer en el transcurso de esta semana y principios de la próxima. Alguna oportunidad para, no sé, de alguna forma desarrollar una cierta disciplina y acogerte a cierto número de reglas y normativas para lograr una mejor condición laboral. Para nuestros amigos de Virgo, si no tienes trabajo, esta semana podrías tener una excelente noticia. Yo no creo que sea con respecto a cambio, vaya del trabajo donde estás, pero también podría ser como mejorar las condiciones en las que ya te encuentras. Si tienes pensado poner un negocio o empezar a hacer algo por tu cuenta, espérate un poco más. Aquí te salió que no es un buen momento para hacer inversiones o algún tipo como de, vaya, como de riesgos, correr riesgos con tu trabajo, con tu dinero, con lo que tienes, pues es importante que guardes y salvaguardes tus bienes. Ahorita no es momento para correr ningún riesgo. En cuestiones del amor, de la misma forma podrías empezar a salir con una persona de libra, géminis o acuario, pero igual no metas toda la carne al asador, llévatela con calma, no apuestes el todo por el todo. Por el momento hay ciertos riesgos. Y sigue escuchando Mexicanos por España para que escuches los seis signos restantes.